El embajador Martín Vizcarra estuvo en la ceremonia de inauguración acompañado de la ministra de Energía y Minas, también de la ministra de Economía, estuvo el gobernador regional de Apurima, con lo cual representó el Perú realmente muy, pero muy enfocado en este sector minero para poder levantar la economía nacional. Para mí hemos visto a un empresario de distintas firmas, estuvo de Hardback, estuvo de Saúl del Perú, igualmente de Río Tinto, Barri, Anglo American y otras empresas, puesto que sabemos que van a tener reuniones para ver cuánto se interesa el país y otros países que también están aquí mostrando las partes que tienen su territorio en minería. Y bueno, estaremos en permanente contacto vivo en directo desde Canadá, señorita Mónica. Para culminar, les adelanto que el día de mañana se va a presentar en esta reunión la presidenta del Perú Day y que todos los inversionistas esperan la presentación del río de Hardback, donde va a contar cuánto avanza este proyecto y al mismo tiempo van a estar otros empresarios también para mostrar las bondades de sus proyectos y poder, como les comenté hace un momento, captar los capitales necesarios para poder levantar la inversión requerida. Gracias, Mónica, por estas noticias, bueno, que nos has atraído desde Canadá. Estaremos atentos a tus informes sobre el desarrollo de PEDAS 2018 y los próximos días. Muchas gracias, Mónica. Gracias, amigos. Muchas gracias a los oyentes de Radio Política. Y para mí siempre es muy grato dirigirme a ustedes y en este momento mis ojos están pensando en Jusco Perú. Gracias, Mónica.